Las abejas son esenciales en la polinización de los cultivos. En Australia, representan más de 3,700 millones de dólares en ganancias en la venta de alimentos. Sin embargo, muchas de estas no pueden sobrevivir en entornos cerrados como los invernaderos. La polinización es una herramienta de gestión para los agricultores que están con cultivos bajo protección. Esta investigación está tratando de permitirles hacerlo de una manera más efectiva. Para esto, investigadores de la Universidad de Western Sydney implementaron drones miniatura que con la corriente ascendente de sus hélices, están ayudando a esparcir el polen en un cultivo de fresas. Logramos una mejora anual de más del 50% en comparación con la polinización de los abejorros. Una alternativa tecnológica que puede apoyar a la polinización manual que se hace en Australia, ya que no se permite la importación de abejorros. De Australia, nos trasladamos a las profundidades del mar en Chile. Una boya inteligente que puede escuchar el océano podría ayudar a las ballenas en peligro de extinción a evitar chocar con los barcos mientras migran desde Chile a Ecuador. En la capacidad que tenemos de escuchar el mar, y no solamente escucharlo, entender sus mensajes. La boya es la primera de muchas planificadas por la organización Blue Boat en Echeref, y se instaló en el Golfo de Corcovado, a unos 1.100 kilómetros del sur de la capital de Chile. El área está llena de vida marina y tiene una gran cantidad de ballenas azules. Es uno de los lugares en el mundo más ricos en flora y fauna marina. En este lugar, justamente, se reúnen la mayor cantidad de ballenas azules durante los meses de verano de todo el hemisferio sur para alimentarse. Del cuidado del reino animal, ahora indagamos cómo los humanoides podrían hacerle la vida un poco más sencilla a los seres humanos. Ameca es un robot humanoide, y este fue el encargado de darle la bienvenida a los invitados de un foro tecnológico en Dubái. Fabricado por una empresa llamada Engineer Arts, el robot cuenta con un rostro y un cuerpo similar al de los humanos. Puede rastrear el movimiento en la habitación y tiene tecnología de reconocimiento facial. Este robot es muy singular en su postura porque utiliza inteligencia artificial para comprender las preguntas de las personas y responderlas. ¿Se imaginan poder ser transportado desde Nueva York a Washington en menos de 30 minutos o despegar en un taxi aéreo autónomo para evitar el tráfico? Ambos formaron parte de una exhibición reciente en Washington. Se presentaron artefactos del pasado junto con prototipos de tecnologías de vanguardia del futuro. Queríamos buscar diferentes formas en las que pudiéramos infundir esperanza y optimismo en algunas de las decisiones que creemos impactarán nuestro futuro. Directivos de la exhibición esperan que con esta muestra los asistentes entiendan que los verdaderos avances tecnológicos no ocurren a menudo. Más común es intentar algo, fallar y luego volver a intentarlo. El resultado puede cambiar vidas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.